¿Qué ha sido el Ayuntamiento de Linares? ¿Qué ha sido el Ayuntamiento de Linares? Y eso también se ha notado en la movilidad de la gente de un punto hacia otro. Las calles repletas de gente, daba alegría pasear por Linares y ver tanta gente que yo hacía mucho tiempo que no había las calles tan llenas. También es verdad que los comercios, hemos estado hablando con ellos, ha entrado muchísima gente a ellos, evidentemente algunos han realizado compras, otros solamente a mirar. Ha habido un porcentaje de un 10% de visitantes en comparación de otro año, ha estado similar, pero lo que sí es verdad es que ha habido muchos más visitantes que han estado con el ocio y la hostelería. Es decir, que han entrado a lo que sería, han venido a ver la ciudad como estaba, a disfrutar de todas las actividades que se han hecho y evidentemente de nuestra gastronomía, que en temas de tapeo sabemos que ahí ganamos por puntos bastante a otras ciudades. Gente de fuera, hemos dicho un 10% de lo que sería de la gente que ha comprado, son un 10% y lo que sí es más en hostelería que han sobrepasado el 10%. Después, el dato más o menos de participación ha sido como el de otros años, sí es verdad que la compra se ha cuadruplicado en el tema de que han sido más mujeres que hombres y por lo parte, lo más vendido ha sido evidentemente todas las cosas que eran para regalo de Navidad, es decir, textil, calzado, complementos y sobre todo libros también, es decir, que ha sido una de las cosas que más se han vendido. Sí, es decir, es nuestro fuerte, nuestra comarca, pero aparte también lo que sería Valdepeñas y esa zona, pues sí que tenemos afluencia de esa gente hacia Linares y esperemos que no dejen de venir aquí. El experimento ha sido muy bueno, es decir, ha sido un experimento bastante bueno, puesto que ha dado sus frutos, hemos visto las calles cerradas, que estaban cerradas al paso de los coches, con bastante afluencia, evidentemente esto nos tendremos que sentar con el ayuntamiento, y mirar la posibilidad de que haya cortes los fines de semana o solamente que sean puntuales en campaña, o que ya se tome un paso más definitivo, que sea un corte ya más definitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!